¿Cómo va con tu sándwich, Ali? Muy, muy bien. Preparado por el Grupo Santo Toribio Romo. Sí, aquí estamos todos a punto de presenciar en la tarde. ¿Estás cansados? Y estamos en Portesuelos y este es el kiosco. Y estamos aquí sentados en la plazita. Allá está el templo. Y allá hay gente que está saliendo de misa. Muy tranquilo. El aire lentea muy a gusto. No sé si las personas que hayan venido han experimentado esto. Pero muy tranquilo. Buen provecho. Sí, aquí está libre la silla, ¿eh?